La provincia de Herrera ya tiene su representante. El estudiante Vicente Vázquez del Colegio Soyuz Bilingual School se alzó con el primer lugar de la final regional de Herrera y representará a su provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2016. El próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi en vivo en una gran cadena nacional de radio, televisión e internet.